Distintos de venta, distintos de Valdehorras. Entonces, bueno, una buena señal, porque al final también lo que se trata es de, bueno, pues de que vengan a Siente de Fora, de poner Valdehorras no mapa, de poner o Barco no mapa, de poner o Silfes no mapa Estival de Festivais. Nada, bueno, aquí estamos las partes implicadas. Nos por la nosa parte muy agradecidos o Consello de Barco por la colaboración que ven de la primera edición nos prestó. Está aquí José Luis en representación del Consello Regulador, por lo mismo, como patrocinador principal, porque creemos desde que empezó esta relación de colaboración, creemos que el Consello Regulador tiene que estar, porque el viño forma parte de la cultura de Valdehorras, creemos que ten que haber esa presencia del viño no se infece, haberá en forma de catas, en la programación, en forma de venta de viño. Entonces, bueno, muy agradecidos, agradecidos también a Junta de Galicia, a Oxta Coveo, por estar muy implicados también este ano con nos. Muy agradecidos a todas las empresas locais, a todo el barco, como el resto de Valdehorras, que este ano responderon, vamos, mucho mejor de lo que nos podíamos esperar después de estos dos anos convocados.